Hay un mundo que necesita nuestra ayuda. Se llama Tierra y su destino está en juego. Sus humanos han alcanzado un punto crítico en su nacimiento colectivo, en el mismo punto en que estaba nuestro planeta hace un millón de años. Nada es fortuito. Todo esto ya venía siendo traído hacia nosotros. Y este libro explica perfectamente cómo hemos llegado hasta aquí. No es que ocurriera un virus de la noche a la mañana, o una pandemia de la noche a la mañana, o una crisis de la noche a la mañana, esto lleva gestándose generaciones. Y lo increíble es que este libro en 2013 ya nos hablaba de ello, y de que esto iba a explotar muy pronto, y voilà, explotó en 2020. O sea, muy impresionante. Para lograr el cambio profundo en cualquier parte de la vida, hace falta el dolor. Pain leads to change. El dolor genera cambio. Espero que de este podcast y del análisis profundo de este libro saquemos realmente las claves para comenzar un mundo nuevo.